hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo instalar cómo usar la pantalla en un aquarium con música relajante y obviamente pese vamos a esta página dejaré el enlace en la descripción del vídeo por eso lo voy a copiar clic en descargar otra vez en descargar se va a descargar muy rápidamente puesto que no ocupa ni son tres mega y pico vamos a la carpeta doble clic para instalar como cualquier programa luego veremos al final cómo desinstalar le damos a next aceptamos los términos siguiente siguiente esto me sale porque yo ya lo tenía instalado ustedes no saldrá le damos a next instalamos y se instala muy rápido aparecerá directamente lo que es la pantalla de configuración de protesta de pantalla o la ventana mejor dicho pero vamos a cerrar porque si posteriormente a la configuración inicial quieren modificar algo pues tendrán que saber cómo llegar hasta ahí entonces yo me voy siempre al logo de windows luego voy a configuración personalización tenemos pantalla de bloqueo protesta de pantalla y ya lo tenemos aquí seleccionamos dream aquarium ponemos los minutos que queremos que tarde en arrancar esa pantalla así está configurado para que al menú de inactividad arranque esta casilla es para si queremos para que si queremos que después de esa pantalla se inicie lo que la pantalla de inicio esa pantalla en la cual tenemos que introducir habitualmente la contraseña o nuestro pin o lo que sea nuestro método de seguridad posteriormente vamos a ir a configuración tenemos algunas opciones que podemos modificar la resolución el nivel de gama podemos hacer que muestre los fps si queremos ahora dejamos la casilla marcada si la tenemos marcada podemos elegir entre el formato de 24 y 12 si queremos que esa pantalla se retire cuando movemos el ratón pues marcamos esta casilla y si no pues desactivamos el protector con lo que es el teclado podemos restaurar los valores por defecto con este botón damos ok y listo le damos a vista previa para ver cómo quedaría arriba a la izquierda tienen los fps y abajo a la derecha el reloj voy a entrar a configuración porque se me olvidó decir que aquí tienen el volumen de la música si no quieren música pues ponen la barra poner deslizador toda la izquierda que más tenemos por aquí aplicar y aceptar para desinstalar yo lo que hago que voy a luego de windows en el buscador pongo open green cuando aparezca en mejor coincidencia debo abrir ubicación de archivo me voy a hacer doble clic en un install si en unos segundos pues se desinstalar aceptar listo